La segunda sesión de esta jornada. Hemos cambiado el formato y ahora lo que tenemos es un panel de expertos con un formato más abierto en el que invito a todo el mundo a participar. Ya sé que llevamos aquí un buen rato, pero yo creo que, por otra parte, lo que nos han ido contando es bastante interesante y creo que ahora podemos aprovechar la experiencia de los expertos que participan en el panel para aprender o para resolver dudas de estas que siempre hemos tenido y nunca hemos querido preguntar. El tema del panel es el negocio de Big Data y las empresas españolas, porque vamos a ver cuál es la situación local, qué se está haciendo y qué es lo que el mercado local está demandando. Y la mesa está compuesta por don Pablo Gil, de Emerging Technologies, de Pricewaterhouse and Coopers. Doña Carmen García, responsable de España-Portugal, Grecia-Israel, del Front Office Transformation, de IBM. Don Santiago Lorente, principal platform specialist de Microsoft Ibérica. Don Oswaldo Progetti, de Teradata. Ha habido un cambio por un fallo técnico. Su cartel dice José Manuel Vizera, pero no es. Don Sergio Álvarez, fundador y lead designer de CartoDB. Y don Pedro Agudo, CEO de Praxis. Cada uno de ellos realizará una breve presentación. Cinco o siete minutos cada uno, por favor, para luego dar paso a las preguntas y al debate de los asistentes, que espero que sea fructífero. Así que, en el orden en que están sentados, empezando por Pablo y siguiendo hacia allá, pues se van cediendo la palabra y luego subiré para moderar el debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro. Gracias también por invitarnos a estar aquí esta mañana con vosotros, hablando de un tema tan interesante como Big Data. Como os decía, yo pertenezco a la división de Advisory dentro de PricewaterhouseCoopers y dentro de Advisory al área de Emerging Technologies. Nosotros trabajamos muy cerca de los clientes en proyectos de transformación, sobre todo con empresas y entidades públicas, y es un poco la perspectiva que os quería transmitir de esa cercanía a los clientes y de esos planes de transformación, de cómo estamos viendo que este mundo de Big Data está llegando a las empresas españolas y quería resumiroslo en cinco puntos relativamente breves, dada un poco la imposición del tiempo. Entonces, por un lado, cómo se está percibiendo la naturaleza de este cambio. Venimos de una situación en la que la transformación tecnológica, de manera tradicional en las empresas, siempre venía muy asociada al aumento de productividad. Mientras que en la era de Big Data, un poco como están percibiendo en las empresas, el Big Data es un cambio que no está ligado principalmente a la productividad, sino que es un cambio de paradigma en cuanto a dos ejes, por así decirlo. Cómo te relacionas con tus clientes o con tus usuarios o con tus ciudadanos en el caso de las entidades públicas. Ese cambio de relación tiene que ver con ser más relevante y ser capaz de personalizar todas estas interacciones con ellos y dar servicios nuevos, que hasta ahora no estabas dando gracias a lo que te permite la tecnología de hoy en día. Y, por otro lado, es un tema de cómo cambiar toda la gestión de la empresa en los procesos mismos, en toda la toma de decisiones y, por así decirlo, descentralizarla del Consejo de Administración, que se tomen más decisiones y con ciclos mucho más rápidos. Lo que estábamos viendo antes en otras de las ponencias en las que se hablaba de que esto no es una decisión que tiene que tomar el CEO una vez cada seis meses, sino que hay decisiones que se tienen que tomar cada diez minutos de manera mucho más informada. La tecnología está posibilitando esto en algunos casos porque son datos nuevos y en otros casos porque son datos que ya existían, en muchos de ellos, esos casos de uso que se definían, pero que no era barato o no era posible almacenar y, sobre todo, no era rentable o no había la posibilidad técnica de procesarlos a la velocidad adecuada. Entonces, es un poco la primera reflexión que hacen las empresas al plantearse este cambio. El segundo punto es que, realmente, el meterse en esta transformación está suponiendo una ventaja competitiva para aquellos players que la están abordando. De momento, están siendo las empresas con más músculo, con más capacidad, las empresas más grandes, pero ya están viendo con resultados tangibles en los indicadores empresariales que realmente están siendo mejores que sus competidores. Y aquí tenemos ejemplos del mundo retail, como puede ser el caso de Amazon, no en su vertiente de proveedor de servicios de Big Data, sino como retailer puro. El caso de Tesco o de Walmart, que están aplicando técnicas de Big Data para aumentar sus ventas y su rentabilidad, o en otros sectores, como el del vídeo, el caso de Netflix, por poner un caso de uso que no sea siempre cosas un poco etéreas de que estamos hablando cuando aplican Big Data. Netflix, en este caso, aparte de analizar toda la información que él tiene de sus usuarios, casi cada clic que hacen dentro de su plataforma, ellos tienen un servicio de alquiler de vídeo bajo demanda en Estados Unidos y se están expandiendo en otros países. Ellos analizan también, incluyen toda la información que hay en Internet sobre los torrents y cuáles son las películas que se están descargando en tiempo real para meterlo en sus algoritmos de recomendación de contenidos, por poner un caso específico de la industria. En cuanto al mercado en sí mismo, a lo que es la oferta de soluciones de Big Data, veíais antes ese mapa que ha puesto Carmen, que sigue siendo un mapa en el que muchas empresas se pierden y cuando te empiezas a plantear realmente qué es lo que tengo que hacer yo aquí, realmente es algo sobrecogedor y te invita un poco a reflexionar si esto está en el periodo de madurez adecuado para que yo me meta ahora mismo, viendo que otros lo están haciendo bien, pero vas un poco queriendo seguir esa estela y te encuentras con esa complejidad tecnológica. Aquí decir que realmente, aunque visto así en la transparencia de antes, asusta un poco, al final esa oferta sí que está ahora mismo mucho más madura que hace pocos años, porque esto, desde mi punto de vista, ha dejado de ser un tema incipiente, va a ser un tema emergente en el que la adopción, sobre todo, por el lado de la demanda, las empresas sí que lo están adoptando, han entrado los grandes players como Oracle, IBM, Microsoft, etcétera, lo cual siempre es garantía de que esto no va a ser un hype, por así decirlo, algo que se pueda desvanecer en dos o tres años y no nos acordemos de que se estaba hablando del Big Data, sino que esto es una realidad, ha venido para quedarse y las soluciones cada vez están más estandarizadas y son más asequibles tanto desde un punto de vista de transformación tecnológica como desde un punto de vista económico, o sea, casi cualquier empresa puede plantearse si tiene el caso de uso adecuado meterse ahora mismo en Big Data, que ese es para mí el último punto en cuanto a lo que es la adopción, la adopción ahora mismo en España, que era un poco lo que comentaba Álvaro, el tema central, ahora mismo sí que está liderada por las grandes empresas españolas, pues Telefónica, Iberdrola, etcétera, etcétera, que son las que tienen departamentos, por así decirlo, que tradicionalmente han tenido más músculo para explorar este tipo de tecnologías, unido a esa capacidad que están dando ya un poco las soluciones de realmente hacer más fácil la transformación, digamos que lo que nosotros notamos en el mercado, un poco por las conversaciones que tenemos con los clientes, es que desde luego hay una ola en la que todo el mundo está preguntando por esto y la gente se está lanzando a hacerlo y aquí es lo que se se hablaba también en la reflexión anterior, no es una conversación que tengas solo con el director de BI o solo con el director de tecnología, sino que son conversaciones que tienes con el director de marketing y con el CEO porque trascienden más allá de lo que es el cambio puramente tecnológico, entonces sí que vemos que hay una oleada ahora mismo de interés y de decisión por parte de muchas empresas en el panorama nacional de invertir en Big Data y transformar sus empresas y esto empieza por la tecnología, por así decirlo, porque es el enabler, pero sí que va a cambiar tanto los procesos como en última instancia la organización y dentro de esa organización no solo la de la gente que ya está, o sea, un poco los perfiles de la gente que ya está que va a tener que aprender a funcionar de una manera diferente tomando decisiones en tiempo real, sino los perfiles de la gente que hablábamos antes como los data scientists, data analysts, etcétera, hay una necesidad creciente, lo comentaba Albor al principio, de formar y de tener, por así decirlo, talento disponible para llenar todas esas necesidades a lo largo de todos los eslabones de la cadena, no solo desde las empresas, sino todas las empresas de servicios que están alrededor del Big Data. Y ese, quería dejar como un punto abierto si queréis para comentar luego que vosotros, pues desde IBM, Microsoft, etcétera, nos contéis también, yo creo que en un sitio más adecuado que la universidad, cuál es el perfil y de dónde está viniendo esa gente que es interesante a la hora de cubrir todas las capacidades que requiere este mundo, que no siempre son puramente tecnológicas, sino un poco también comisión empresarial. Y con esto doy paso a Carlos. Muchas gracias, Pablo. Tengo que rogar que os tenéis un poquito más al tiempo, así no, porque si no, es que no nos va a quedar sino para las preguntas. Siete minutos, ¿no? Más o menos. Bueno, bueno. Buenos días y gracias por haber invitado a IBM a participar en este panel. Yo, abundando en lo que has comentado tú en tu ponencia, quiero poner Big Data en el contexto de la revolución digital en la que ya estamos inmersos. Como habéis visto, mi cargo es de Front Office Transformation. Nosotros ya no vemos el Big Data como una iniciativa aislada en sí misma, sino como parte de una fuerza disruptiva, por llamarlo de alguna manera, que está dentro del contexto de la revolución digital. El cloud, el analytics, el mobile, el social han venido para y han irrompido y están cambiando no los negocios, sino están cambiando la sociedad. Están produciendo lo que llamamos la revolución digital. Nos relacionamos de manera distinta, nos comunicamos de manera diferente, aprendemos también de manera de nuevas formas y, por tanto, el impacto social en las personas está siendo enorme. Entonces, mi punto de partida de la ponencia es que realmente lo que estamos viendo es un cambio de poder que estaba anteriormente en las organizaciones, en los gobiernos y ahora el poder ha pasado a las personas. Ahora mismo, gracias a la irrupción de las fuerzas digitales, las personas tenemos la capacidad de poner nuestra opinión en las redes sociales, tenemos la capacidad de estar, podemos estar informados, estamos conectados y podemos estar constantemente on, always on a través de los móviles. En este contexto y gracias a esta irrupción, pues también aparte del poder que ha pasado a las personas, lo que estamos viendo es que detrás de cada una de las interacciones que tenemos nosotros a través de los canales digitales o incluso de los canales tradicionales, estamos dejando una huella digital que puede dar muchísimas pistas y que tiene un potencial enorme para las organizaciones. Entonces, pensemos que y hemos estado hablando toda la mañana de dato estructurado y dato no estructurado, pensemos que cuando hablamos de dato estructurado o dato tradicional podemos estar hablando del 20% de la información disponible en el mundo, 20% que va disminuyendo a medida que las tecnologías disruptivas van ocupando espacio en el mundo. Pensemos también que el fenómeno de la hiperdigitalización está llenando el mundo de sensores, de sensores que tienen forma como las pulseritas que se comentaba de Nike, que nos permite monitorizar nuestras constantes vitales y de salud y que permite conectar a las personas con las cosas. Esto es para ilustraros que el potencial que se vislumbra delante de nosotros gracias a la explotación de los datos asociado a las personas es enorme. Dicho esto, dentro también de la práctica, dentro de la oferta que tenemos de IBM, por supuesto, tenemos la oferta de plataforma tecnológica que permite gestionar todo este nuevo tipo de información, estos enormes volúmenes de información, pero cada vez más vemos que el tipo de soluciones que requieren nuestros clientes y particularmente las asociadas a las personas pues tiene que ver con ayudar a nuestros clientes a inventar nuevas experiencias con sus clientes. Concretamente, nosotros tenemos una agencia de marketing digital que está entre las cinco primeras del mundo que lo que hace son trabajos con los clientes pero clientes entendiendo por clientes no el interlocutor tradicional de tecnología sino con las funciones que tradicionalmente han estado más cerca de los clientes como puede ser marketing, los call centers, servicio a cliente e incluso invitando a clientes de nuestros clientes para reinventar o reimaginar esas experiencias, esas nuevas experiencias que nuestros clientes van a requerir en la era digital. Vemos, por tanto, que ahora mismo las personas y los clientes han pasado a estar en el centro de la estrategia de los clientes. Realmente, ahora la participación que tienen a la hora de poder decidir qué productos lanzan las empresas o cómo quieren relacionarse con ellas es enorme y, por tanto, lo vemos como una fuente de ventaja competitiva. Ahora mismo vemos que lo que puede marcar la diferencia entre unas compañías y otras es la capacidad que tengan de capturar toda esa información y de hacer que sus clientes participen en sus estrategias. Y, en ese sentido, estamos ayudando a nuestros clientes a reinventar las experiencias con sus clientes, reinventar nuevos modelos de negocio. Se ha hablado también de la información y los datos como una plataforma para lanzar nuevos modelos de negocio y transformarse culturalmente hacia empresas digitales, que yo creo que también es un aspecto importante que se ha venido hablando a la hora de sacarle información y partido al Big Data. No solo el reto está en tener las tecnologías disponibles en las compañías, en tener los científicos de datos, sino muchas veces vemos que parte del valor que están sacando muchas empresas, parte de la capacidad que tienen las compañías en colaborar a la hora de lanzar los nuevos proyectos relacionados con toda esta nueva era digital y concretamente vida. Entonces, yo quería dejar la pregunta aquí, la reflexión, que es lo que me han pedido que si realmente estamos viendo que una fuente de ventaja competitiva para las empresas que operan y las empresas operan ya en mercados globales, los mercados locales en el siglo XXI es algo que me parece que no tiene mucho sentido comentar, pues si realmente vemos que los datos, que las nuevas tecnologías van a ser la fuente de la ventaja competitiva y vemos que cuando hablamos del nivel de adopción de Big Data en las empresas españolas está por debajo del 7%, o sea, la pregunta que dejaría aquí es cómo podemos entre todos ayudar a que nuestras empresas realmente se suban al carro de la adopción de las nuevas tecnologías y particularmente de Big Data Analytics. Muchas gracias, Carmen. A continuación, Santiago Lorente de Microsoft. Perdonar que tenga la voz así, tenemos un catarro familiar y hoy soy el más tocado. En primer lugar, agradecer a la universidad por invitarme aquí, yo que no, era muy de ir a la universidad pues he acabado dando clases y cogiendo un poco el hilo que ha comentado Carmen anteriormente, esas cuatro tendencias que hemos hablado, movilidad, social, Big Data y Cloud, yo creo que yo siempre las distingo en dos, hay dos que son un poco exógenas, la movilidad y el social han pasado, independientemente de que una empresa estuviese haciendo tornillos, eso ha ocurrido y nos afecta de una u otra manera, pero hay otras dos que ya son, exigen un cierto posicionamiento por parte de la empresa, el Cloud es una decisión interna, queremos ir, no queremos ir y el Big Data y de estas cuatro llegar al Big Data es diferencial en una cosa, es todo esto que ha pasado y que está pasando a nuestro alrededor, podemos elegir monetizarlo o no y Big Data me parece que es la manera de empezar a monetizar el social, la gente va a seguir interactuando de una manera social, los trabajadores si no les creamos una red social se la encontrarán ellos mismos, es algo inherente, es una dinámica, pero Big Data lo que nos permite es empezar a mirar las cosas de una manera, cuando se estudian teoremas de organización vemos que hay dos tipos de problemas, los problemas operacionales y los no operacionales, los operacionales son problemas que corregimos con algoritmos, básicamente aquí Big Data nos puede hacer muchas cosas, pero también por los no operacionales, de hecho el 75% de los CEOs, de los CEOs americanos decían que tomaban las decisiones por intuición, esto que puede parecer un disparate es porque muchas de sus decisiones están basadas en problemas no operacionales, en problemas que tengo que resolver porque no son repetitivos, son problemas que pasan una sola vez y sobre los cuales no tengo datos, pero ahora mismo voy a empezar a tener datos y voy a ser capaz de resolver muchos más problemas e incluso voy a empezar a ver que problemas que no eran esquematizables y que no éramos capaces de entender como un, desde un punto de vista de un algoritmo vamos a poder ser. Yo, dos reflexiones por no alargar y que tengamos una mesa más divertida, lo primero es que pienso yo continuamente cuando voy a un cliente de este tipo es que todo el Big Data se parece mucho a los proyectos de BI de toda la vida, al menos en mi opinión, con un factor diferencial que es Hadoop y todas esas tecnologías y no es nada trivial, Hadoop nos permite hacer económico lo que era absolutamente imposible hacer antes desde un punto de vista técnico porque costaba una tonelada de dinero y ahora estamos hablando de tecnologías que son asequibles desde el punto de vista de gestión y demás. La segunda sería el tema de los trabajos, lo habéis comentado y es un factor importante hasta el punto de que yo en una presentación sacaba un estudio que hay por internet que es cómo contratar perfiles de Big Data si no eres Google, Amazon o Microsoft porque no es tan fácil es una cosa que es complicada, o sea, hay una parte de Big Data que es de analítica, estadística y demás pero hay una parte de las tecnologías que hay por detrás donde no hay perfiles en el mercado así de sencillo porque las tecnologías se están dibujando a cada minuto y prácticamente el que conozca Hadoop 2.0 ya se ha perdido Yerr y un montón de tecnologías que influyen mucho, es complicado. Y por último la propuesta de valor de Microsoft. En nuestro caso es fundamentalmente mi trabajo es ayudar a los clientes a no equivocarse y para eso fundamentalmente buscamos la monetización desde un principio. Creo que la clave número uno para equivocarse en un proyecto de Big Data es que sea un proyecto IT. Si el proyecto lo dirige IT teneremos una bonita maqueta en la mayoría de los casos. Creo que desde el principio negocio tiene que estar y para eso negocio tiene que utilizar herramientas que entienda y ser capaz digamos de dibujar qué es lo que quiere en un entorno donde el dibujo va a estar cambiando continuamente. Así que esas eran dos mis primeros preguntas. ¿Es realmente Big Data al margen de Hadoop algo muy diferente y dos cómo vamos a hacer frente a ese problema de talento en el corto y medio plazo? Muchas gracias Santiago y me parece muy interesante los dos temas que has planteado. A continuación Oswaldo Pogueti de Teradata. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Sí, no, no. Es que soy asmático y tengo muchos problemas de voz. Así que bueno, la verdad es que no voy a poder agregar mucho a todas las reflexiones que ya se están haciendo, ¿no? Pero bueno, un poco primero me gustaría contaros qué es lo que hago en Teradata porque puede dar una idea de qué es lo que hace Teradata en el tema de Big Data. Yo trabajo en Teradata bueno, empecé en Teradata luego en Televisalign etcétera pero bueno, desde fines de los 80. O sea que he vivido la evolución de los sistemas de procesamiento paralelo masivo y de Video Analytics desde el principio. desde el 2009 más o menos me dedico a Big Data o sea Big Data con las nuevas tecnologías de Big Data o sea Hadoop y otras tecnologías algunas de Teradata otras de otros de otros probadores etcétera. Y la verdad es que sí que cuesta a veces mucho decir o diferenciar qué es lo nuevo y qué es lo viejo. Sinceramente Big Data no tengo ninguna duda y muchas de las tecnologías de Big Data han llegado para quedarse para crecer y no se van a ir. No tengo duda. Yo estoy dentro del centro de expertise de Big Data para el área internacional o sea EMEA y Área Pacífico y Asia Pacífico y la bueno la explosión que veo en clientes más tardía que en Estados Unidos que tampoco creéis que es algo tan tan generalizado también tiene su su más y su menos pero bueno la explosión que veo en clientes en Asia Pacífico y en EMEA en determinados clientes muy grandes es definitiva o sea no tiene vuelta atrás en España también ahora yo diría que a partir del año pasado tal vez lo estamos viendo más pero creo que vamos más rápido o sea nos podemos aprovechar un poco de los errores de otras implementaciones mundiales hay mucha gente que ha tenido que ir y volver de determinadas tecnologías que estoy seguro que aquí no pasaremos mucho por esos por esos tragos la oferta bueno teradata es muy conocida por tradicionalmente conocida por el enterprise de esta warehouse que se pone normalmente en conflicto con tecnologías de big data bueno al margen de que en la realidad no es así como digo estamos ayudando a nuestros clientes es adoptar Hadoop desde el año 2009 aproximadamente porque vamos es algo imparable o sea no se le puede decir a un cliente que no mueva cosas que conviene mover a una plataforma que por infraestructura es más beneficiosa y esto es una realidad entonces alrededor de eso pues construimos productos servicios muchísimos servicios para ayudar en esa adopción lo más importante de esto es que tal vez una de las cosas más difíciles que ya está comentada es el tema de casos de uso realmente encontrar casos de big data novedosos con analítica realmente novedosa la analítica existe desde hace mucho no es que ahora estamos haciendo en general ninguno de los proveedores por primera vez analytics se hacía mucho antes de que llegaran determinadas tecnologías pero sí que el tipo de analytics sobre el tipo de datos que estamos ahora pudiendo procesar es completamente nuevo y completamente vamos establece una ruptura entonces pues un poco alrededor de ese punto lo que quería dejar sobre el como pregunta bueno como para compartir en el panel es ¿cuáles son las grandes diferencias en casos de uso en analytics concretamente que es que veis en big data en España si puede ser circunscripto al tema de España y bueno poco más he terminado mi presentación muchas gracias Oswaldo es decir que creo que te has ceñido al tiempo dado doblemente gracias por ello a continuación Sergio Álvarez de Carto de B fundador y lead designer bueno hola gracias también por la invitación yo voy a centrar un poco lo que os voy a contar en yo creo lo que nos diferencia un poco más que es el estado de la compañía ahora mismo en comparación con el resto de la gente que hay en esta mesa y el enfoque desde el inicio Carto de B no es una gran compañía somos una somos una startup y la gran diferencia es que nuestro negocio gira en torno a hacer tecnología cuando cuando la NASA analiza biodiversidad en fondos oceánicos pues ha usado tecnología de Carto de B ha usado Carto de B cuando Twitter publica mapas sobre cómo el mundo reacciona ante determinados hechos y visualiza cómo se va repartiendo esto por la red social utiliza Carto de B Google para analizar deforestación Wall Street Journal para las últimas elecciones presidenciales utilizo Carto de B Los Angeles Times el National Park Service de Estados Unidos National Geographic aquí en España menos pero tenemos pues R2B IPVA como casos de uso con la gente en la que hemos estado trabajando y llevamos siete años trabajando en proyectos de visualización de datos desde cuando la visualización de datos todavía no molaba como pasa ahora y durante estos siete años haciendo consultorías aprendimos mucho sobre qué creíamos que necesitaba el mercado para mejorar la manera en la que se estaban tomando decisiones ahora mismo nosotros lo que Carto de B es un software as a service es una página web donde cualquiera puede crear una cuenta tenemos más de 40.000 usuarios haciendo mapas con unos menos datos y otros muchos más datos una red de partners alrededor y clientes en más de 40 países pero por lo que nosotros nacimos y por lo que nosotros creíamos que teníamos que estar ahí es porque estamos realmente convencidos como decían antes que el modelo social está cambiando que antes había una persona que decidía y los demás seguíamos esa decisión y ahora todos queremos poder decidir y todos queremos poder tener esa capacidad de tomar mejores decisiones basadas en datos desde el CEO de una gran compañía hasta un individual en su casa que quiere estudiar algo que quiere saber dónde tiene que coger su próxima casa en base a sus a sus hábitos de vida entonces para nosotros y más personalmente para mí el gran problema que hay ahora mismo con el Big Data es que se habla mucho de tecnología pero no tenemos las herramientas necesarias como para que el ser humano todavía pueda extraer todo el valor que hay detrás de los datos es un problema de lenguaje si vas a cualquier colegio y preguntas a cuántos les gustan matemáticas o la estadística en la universidad pues habrá bastante menos que otras asignaturas y al final es parte de lo mismo el Big Data no es más que un montón de números y si lo reducimos todos son unos y ceros para los que necesitamos crear nuevas herramientas y nuevos lenguajes para poder preguntar obtener respuestas y solucionar problemas entonces una de las propuestas para mejorar esta relación entre los números y los humanos es lo que nosotros proveemos desde Carto de B yo creo que el gran problema ahora mismo es ese y también que sirva un poco como reflexión es que las herramientas todavía no están preparadas para tomar decisiones para que el CEO o el responsable de negocio pueda tomar una decisión sin tener que hablar con el departamento de IT de una gran corporación porque no existen aún y que sobre todo hay dos tendencias ahí que a nosotros o a mí personalmente me resultan bastante peligrosas la primera es esto de Big Data o Data is the New Oil que a mí me da cada vez que lo oigo me da medio infarto porque si vamos a convertir los datos en lo mismo que ha sido el petróleo en un montón de conflictos armados en un montón de temas de corrupción en un montón de gente haciendo mucho dinero y otra tanta pues no y no solo con ello pues teniendo que sufrir las consecuencias vamos mal uno de los grandes problemas y que yo quería dejar como reflexión es cuál es la cultura alrededor de los datos cuando todavía después de cuatro años seguimos hablando sobre la ley de protección oficial sobre que íbamos hablando sobre problemas de privacidad y cuando todavía nadie se lee los términos y condiciones de ninguna de las redes sociales donde todos publicamos nuestras fotos esa es la primera reflexión y la segunda es un poco más al mercado inciniéndome un poco más al tema principal del panel que es ¿qué pasa en España? ¿qué pasa en España? que una empresa como nosotros con una oficina en Nueva York una en Berlín y otra en Madrid tenemos todo el talento en Madrid pero todo el negocio fuera fuera de España ¿qué pasa aquí? Wall Street Journal seis meses después de que nosotros lanzáramos nuestro producto se atrevieron y tiraron adelante con nuestra tecnología porque era open source les salía más barato y les daba algo que no podían hacer hasta entonces aquí en España es impensable impensable sentarte con un cliente y menos hace dos años sentarte con un cliente y decirle oye mira vas a probar esto que te digo yo que va a funcionar mucho mejor que todo esto otro entonces esas son las dos cosas que quería dejar y bueno las más preguntas que surjan muchas gracias muchas gracias Sergio y por último para acabar esta ronda de presentación del panel interviene Pedro Agudo de Praxis Hola buenos días a todos agradecer la oportunidad y seré breve porque soy el último y es lo que toca bueno yo quería hacer una reflexión ligada en cuanto a la oportunidad que nos brinda a todos el área de Big Data esta nueva gran tendencia al final cuando estaba preparando un poco bueno que voy a contar en los siete minutos que tenemos en la presentación lo enfoco más desde el punto de vista de negocio lo enfoco desde el punto de vista técnico yo creo que en el entorno universitario en el que nos encontramos mi idea y la que quiero dejar es bueno pues que todos aprovechemos esta gran oportunidad que no solo se brinda a las empresas de aprovechar como todos hemos dicho pues las nuevas fuentes de información sino un entorno que es totalmente cambiante que está todavía muy lejos de estar maduro y donde desde el estudiante que puede estar terminando el curso y que está allí distraído con el móvil hasta bueno pues las compañías que estamos aquí peleando por intentar hacernos un hueco tenemos realmente una gran oportunidad ahora estaba comentando Sergio como realmente fuera de España pues sí que se valora pues toda la tecnología que estamos creando desde aquí desde España como pues Wall Street Journal o nosotros que estamos trabajando tenemos presencia aquí en España pero también en México en Brasil como han venido compañías como puede ser pues Mobily una compañía puntera a nivel de Arabia Saudí o compañías como Claro como desde luego Telefónica aquí en España pero vienen buscando tecnologías soluciones como poder abordar estos grandes retos que son bueno pues el trabajar con estos grandes volúmenes de información que tenemos y realmente pues la oportunidad está ahí la oportunidad está ahí los vendors tecnológicos las compañías más integradoras estamos intentando enfocar desde nuestra perspectiva como entendemos Big Data nosotros como compañía empezamos en el 2004 y entramos un poco en el área de Big Data pues casi por casualidad buscando una solución de como almacenar procesar gestionar y lanzar alertas cercanas a tiempo real en grandes volúmenes de información no estructurada y es un gusto ya pues cuando venimos y cuando vengo personalmente a estas charlas ver pues cómo va evolucionando hace año y medio todavía estábamos contando qué era Big Data qué es Big Data las tres V las cuatro las cinco he visto V de todas las clases colores y tamaños ahora estamos pues más enfocándolo a realmente qué se puede hacer con Big Data qué casos de uso hay todavía se echan en falta efectivamente pues experiencias concretas nosotros tenemos en España pues ya varios proyectos en producción donde se está obteniendo pues un ROI pues claro donde realmente se puede medir pues cuánto se ha invertido y qué se está obteniendo en compañías de primer nivel pues como Inditex o como Inteko Telefónica Iberdrola y realmente Big Data es algo que hay que aprovechar y os animo a todos sobre todo sobre todo a la comunidad universitaria y a los estudiantes que estáis aquí que entiendo que es porque veis una posible salida inmediata dentro de la perspectiva de mercado que hay actualmente pues a que os unáis a esta tendencia nosotros como compañía pues estamos ahora incorporando pues un nuevo equipo hemos lanzado un programa de becas para que los ingenieros y bueno todos los perfiles que hemos ido hablando aquí más orientados a Data Scientist podáis incorporaros de una manera rápida a trabajar en grandes clientes y en grandes oportunidades y bueno un poco como reflexión pues dejaría para debatir pues como veis el estado actual de Big Data en España se comentaba pues que solo un 7% está realmente volgada a la opción de la tecnología que en España solo es de un 7% Brasil se está moviendo muy rápido también quizá aprovechando pues ya esas iniciativas que ha habido en México van un poco más retrasados en Europa pues dependiendo del país hay pues más iniciativas o menos pero realmente sí que se ve que aquí en España ahora está despertando pero esto es lo de siempre yo cuando muchas veces me planto delante de los grandes clientes y les veo y digo si es que tienes un caso de uso muy claro o sea el ROI te sale en menos de 6 meses podrías estar teniendo una ventaja competitiva enorme ¿por qué no se está moviendo ya? pues bueno son grandes cambios que implican realmente pues la intervención desde los más altos niveles de las compañías los CEOs están entrando en todo este tipo de negocio hasta pues la última persona de tecnología que hasta ahora se ha manejado con bases de datos relacionales y que ahora tiene que empezar a manejarse con una tecnología pues bastante novedosa y bueno poco más gracias a todos y aquí podemos comentar todo lo que se está hablando hasta ahora muchas gracias Pedro bueno después de esta breve ronda de presentación pues invito a todos los participantes a formular sus preguntas imagino que mientras nos llega el micrófono y por eso de romper el fuego pues me he aplicado he ido tomando notas cuando estaban hablando y para dar tiempo a que se anime la audiencia a lo largo de toda la mañana no únicamente pero hay cuatro temas que a mí me han me han sonado mucho y repetitivamente que es el de la privacidad y seguridad de los datos el de la formación y las oportunidades de empleo o la carencia de profesionales el del nivel de interlocución en las empresas y es curioso cómo se ha coincidido en en que cada vez un nivel más alto de dirección lo cual me da pensar si si realmente Big Data va a acabar siendo una utility como como ha acabado siendo la la informática nadie ningún ningún CEO iba a haber hecho una presentación hace unos cuantos años hasta que llegó Powerpoint ahora que tenemos aquí alguien de Microsoft creo que se puede decir sin pagar copyrights y con y con Powerpoint cualquier bueno Big Data llegará a ser una utility en la que uno se cocerá se cocinará sus propios sus propios datos y el cuarto tema es la situación local los casos de uso el ROI y algo que sí que nos ha comentado y me extraña que es cómo pueden entrar las pymes cómo se puede beneficiar alguien que no sea una gran empresa de todo lo que hemos hablado entonces por abrir esas cuatro esos cuatro sandías y que la gente intervenga y yo personalmente como soy universidad pues voy a hablar voy a preguntar sobre la formación y el empleo y la pregunta mi pregunta sería ¿qué creéis que debe ser un experto de Big Data? ¿o hay más de un perfil de experto en Big Data? ¿y si lo hay ¿de dónde deben de venir? ¿de las facultades de las escuelas de informática de las escuelas de estadística un perfil científico como físicos o matemáticos un perfil empresarial? porque si nos falta gente si hay una carencia de oferta de demanda para la oferta de empleo que hay de algún lado tendrán que venir ¿qué opináis de esto? libremente habláis yo aprovecho para decir que podéis mandar vuestro currículum a jobs arroba cartode.com quien quiera después de esto estamos buscando gente no nosotros los dos data scientists que tenemos en el equipo son científicos es gente o sea yo creo que depende Big Data al final son un montón de cosas nunca no hay un experto en Big Data necesitas alguien que te ayude a procesar a analizar los datos alguien que te ayude a recogerlos alguien que te ayude a almacenarlos etcétera pero el perfil así que está más en auge ahora que es el del data scientist yo creo que es alguien que sepa mucho de estadística mucho de matemática y que sea sobre todo alguien por el momento en el que está la tecnología muy hacker en el buen sentido gente que tenga muchas ganas de crear cosas disruptivas de innovar mucho y de plantear soluciones innovadoras a problemas que ya teníamos antes yo creo acordaos del email todos yo por incluir un perfil nuevo y curioso dentro del mundo de este Big Data y también alineado con lo que he comentado yo del Big Data orientado a las personas al final lo que nos permite también Big Data es entender lo que ponen las personas con texto pues por ejemplo en las redes sociales entonces es muy interesante o sea ver como ahora expertos lingüistas están teniendo también oportunidades para trabajar en proyectos de Big Data porque al final el entender el lenguaje natural no es obvio en el entender una sintaxis de una frase para sacar un significado que de verdad te permita entender lo que esa persona quería decir pues es algo enormemente relevante en toda esta explosión del Big Data asociada a lo que es el lenguaje natural entonces por supuesto científicos matemáticos estadistas yo estoy de acuerdo contigo que sobre todo gente con inquietud curiosidad ganas de hacer cosas nuevas o sea gente digital pero también perfiles tan poco que estamos tan poco acostumbrados en nuestro sector del IT como gente expertos en lingüística ¿Alguien más? Bueno simplemente quería comentar el caso de una empresa española muy grande que se dedica solo a IMAXD para mí fue una sorpresa porque vamos les conocí hace tres o cuatro meses no mucho antes y les conocí a través de un proyecto en Alemania que justamente esta empresa en Alemania requería de la la visión de esta empresa para implementar determinadas tecnologías en el área de análisis de visión bueno de imágenes perdón me salía la palabra esta empresa son casi todos PhDs matemáticos científicos y los PhDs son de múltiples disciplinas por supuesto que está la parte vamos a decir más cercana al software siempre tiene que haber alguien que que sepa algo de Java algo de de algún lenguaje y que sobre todo se va a poner los sistemas en producción esta empresa se basa casi siempre en Hadoop aunque no en la única tecnología lamentablemente no puedo dar el nombre de la empresa pero pero bueno es un orgullo que una empresa que factura más de 150 millones por año dedicada a Imasde que tenga tanto conocimiento como que mencionaba recién fuera de España aquí trabaja también con algunas grandes empresas y cuyos perfiles sean tan variados efectivamente que uy perdón de hecho tienen lingüistas para evidentemente aquí un poco es la imaginación que uno le echa no hay límite en ese sentido vale muchas gracias alguna pregunta se me oye si si entonces en función de esos perfiles yo ahora estoy planteando una empresa convencional con un departamento de informática convencional con personas informáticos con altísima experiencia en data mining data warehouse con sus estructuras la de base de datos estructuradas como siempre convencionalmente entonces estos son los departamentos que existen en las compañías no hay un decálogo ¿no? de de personal en esta compañía de personas estadísticos matemáticos lingüistas en fin de todos estos perfiles que que estáis enumerando entonces a la hora de reflexionar bueno mi compañía pues tarde o temprano tendremos que abordar este proyecto no sabemos si cuando ya está el 70% de toda España o está el 50% pero es inirruible entonces yo me puedo plantear como responsable o la compañía decir bueno y todo este personal ¿qué pasa? evidentemente tendrán inquietudes cada uno de los personales y serán más o menos imaginativos pero la formación que hay es la que subyace todo esto entonces a la hora de embarcarse en estos proyectos aparte de mi total y absoluto desconocimiento es decir todo esto que estáis hablando pues es totalmente desconocido para mí y por lo tanto mi conocimiento y lo de los equipos son totalmente nulos en este aspecto pero claro si estáis diciendo algo muy interesante pero también en cierta medida muy preocupante porque no es el perfil de los profesionales será el perfil de los futuros futuros profesionales pero las empresas están funcionando con lo que están funcionando entonces es decir y este paso que tiene que dar la compañía ¿qué es lo que implica? desde el punto de vista de que el sustrato del personal está formado con los perfiles con los que hasta ahora están funcionando entonces ¿nos sirve? o ¿cuál es el punto de partida? porque de entrada dice mira es que no tenemos perfiles para abordar este proyecto y la compañía es un momento oportuno de hacerlo dice pero no tenemos perfiles a dilo de lo que estáis comentando a lo mejor no he entendido bien si me permite incluso te aclararía un poquito el cuadro yo que trabajo todo el día con clientes digamos tradicionales por así decirlo lo que te encuentras normalmente es que el problema está en el departamento de informática o el problema o la necesidad de cambio pero mucho más en los niveles que tienen que hacer las preguntas ¿puedes tener el mejor departamento de sistemas del mundo? y hacen un magnífico sistema de Hadouk con unos elementos matemáticos pero si negocio no lo entiende eso no vale para nada reconozco alguna empresa muy conocida que tiene un algoritmo del MIT sumamente complejo que hace algo tremendamente complicado y que parece muy útil y que negocio mira como no acabo de entenderlo para mí la mayor transformación es incluso por ahí la tecnología que ahora mismo puede ser muy primigenia y compleja seguirá estandarizando la capa matemática pues seguirá existiendo pero sobre todo la imaginación del que sea capaz de decir si cojo esto y esto y esto puedo empezar a construir casos de uso imaginativos y eso es más fácil que salga de negocio que de IT con lo cual la IT es cierto que tendrá que transformarse pero la mayor transformación la necesidad de esto tiene que venir del negocio y ahí es donde la gente te contaré un caso tengo un amigo que es director de marketing de una empresa aseguradora es una persona de cierta carencia de la tecnología cuando yo lo dijo tengo poco presupuesto pero tengo un batallón de actuarios aquí que se dedican a estudiar y en estos voy a meter el batallón de actuarios y se empezaron a hacer modelos econométricos para el análisis de campañas pues si digo la compañía hace años y ahora lo han hecho muy bien y esto es antes de que existiese Big Data al final Big Data son herramientas que nos permiten hacer cosas que antes eran costosísimas de una manera más fácil pero las preguntas tienen que surgir de negocio intento que es ágil para responderlas la verdad es que lo que me dices tampoco me consuela ¿sabes? tengo la ventaja de trabajar en una empresa que precisamente tiene las cosas claras en cuanto a estas historias oportunidades que hayan y la tecnología aporte a ellas apuntan la imaginación no es uno una barrera en mi caso lo que sí es una realidad en la cual dice muy bien la empresa tiene ya lo tiene comprado y una vez que lo tiene comprado y existe efectivamente esa 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 cultura ¿no? de aprovechamiento y no hablemos de las redes sociales y el impacto que está causando en nuestro negocio entonces hay una realidad digamos pues eso hay que buscar ¿no? hay que buscar soluciones y hay un apartado ¿no? de decir oye vale mi empresa lo tiene ¿y ahora qué hacemos? ¿cómo empezamos? me planteo ahora te decís oye no yo quiero un Big Data porque es que además queremos nos planteamos una línea de negocio y además que están muy claras es decir oye aquí hay una línea de negocio y además queremos influir en nuestros en nuestros clientes y además queremos que cada vez participe en el modelo de negocio y todas esas cosas están muy claras pero claro es que hay unos imponderables tecnológico que es imposible con toda esta información que hay y podríamos nosotros intentar pero no podemos tecnológicamente y entonces digamos que me parece muy bien lo que dices lo que pasa que no me consuela la realidad es que esas personas o estas personas que formamos estos departamentos no estamos formados adecuadamente y no sé si tenemos el perfil adecuado porque claro esto es un paradigma que a lo mejor es un cambio brutal oye es que en fin la pregunta sigue en el aire yo te diría por mi yo creo que lo primero y más importante es la concienciación que todavía en muchas empresas y muchos directivos no la tienen o sea estamos inmersos en una revolución digital que llevará su tiempo pero es el contexto en el que nos va a tocar hacer negocios a todos nos guste lo entendamos lo entendamos pero esto es una realidad dicho esto el siguiente paso es y como le meto a mano yo todo esto porque somos empresas del siglo XX y estamos hablando de crear empresas del siglo XXI yo creo que una reflexión interesante es que es verdad que la analítica depende de los sectores ha habido más gente analítica las organizaciones que en otros es verdad que por ejemplo en el sector seguro o en banca pues había expertos analíticos en áreas de riesgos y actuariales de toda la vida pero es gente que ha estado aislada y trabajando en departamentos muy en sitios pues a lo mejor la primera reflexión es por qué no poner estos perfiles analíticos a trabajar juntos en un centro analítico por ejemplo entonces empiezas creando una masa dentro de tu organización de gente que ya está familiarizado con analítica que probablemente les resulte muy fácil empezar a aprender tecnologías nuevas o a madurar en lo que es el estadio de analítico de una organización porque hemos hablado mucho también del descriptivo pero que ahora el valor está en el predictivo y en el prescriptivo eso también hay que aprenderlo y por cierto cuanto en Big Data va a ayudar a que eso ocurra porque los datos los volúmenes las muestras de datos que vas a tener para hacer tus predicciones a futuro pues ahora mismo son infinitas con la disponibilidad de datos que existen entonces yo creo que hay que pensar o sea primero hay que estar concienciado segundo hay que pensar que esto estamos empezando una era tecnológica estamos en el momento inicial de unas tecnologías emergentes que están madurando que es cierto que están madurando mucho más rápido que la era actual la era anterior de tecnología pero todavía hay tiempo y que el camino o sea que hay que empezar que recorrerlo que esto no es un proyecto que empieza y que termina esto es un cambio cultural dentro de las organizaciones que tiene que liderarse desde arriba y para eso los directivos los altos directivos se lo tienen que creer y liderar ese cambio dentro de las organizaciones y que implica el tener iniciativas como la que te comentaba o sea agrupar y crear centros de excelencia analíticos por ejemplo pero que implica un cambio cultural o sea implica un cambio cultural y implica trabajar al modo digital o social que es colaborativamente que es algo que no se está haciendo en las organizaciones marketing sigue siendo un silo tecnología sigue siendo un silo no se comparten presupuestos no se buscan interés común y el cambio cultural puede que sea tan importante como el tema de capacitar a la organización de nuevas tecnologías entonces yo lo que diría es que que nos concienciemos que pensemos que de verdad el futuro de las compañías dependiendo de los sectores el impacto está siendo mayor o menor pero que el futuro de las compañías pasa por transformarse y subir a la era digital y que hay tiempo que hay tiempo pero que hay que hacer cosas que hay que hacer cosas que si no a nadie se ha hablado de la zona de confort sacarnos a todos de lo que sabemos hacer de donde nos sentimos cómodos cuesta mucho y estamos hablando del cambio cultural pero que hay que empezar a andar el camino pero otro aspecto que se me olvidó comentar en la era digital parte de la gracia está en tolerar el fracaso y el error y en probar y equivocarse y aprender por eso hay que empezar cuanto antes porque el camino entonces también eso es un cambio cultural lanzar a lo mejor proyectos iniciativas sabiendo que no van a tener estamos todos adaptando con el ROI venimos del mundo ese tradicional el ROI todo proyecto tiene que tener un ROI pues que resulta que en el mundo en el que nos vamos a mover las empresas que han tenido éxito a lo mejor el éxito ha venido de 10 intentos anteriores entonces eso también es un cambio que tiene que suceder en la mentalidad de los directivos de las empresas por eso también existen nuevas metodologías el agile reprobar los plazos se están acortando o sea es una nueva manera de trabajar me da la impresión que fuera no sé pero aquí en España es todavía algo para el y adopters o sea no está muy extendido y por lo que la última intervención no lo va a estar si no es una empresa con suficiente músculo financiero y de personal como para disponer de esos recursos o una pyme pequeña pero que tiene un enorme potencial por los datos que maneja y por su visión estratégica pero que son los que son puede también beneficiarse o eso tiene mucho que ver con el escaso 7% de introducción de estas tecnologías en Yo te diría que las startups son compañías que lo que hacen es uso intensivo de tecnologías emergentes se aprovechan las inversiones que han hecho en infraestructura otros las startups no son un ejemplo o sea de grandes inversiones con muy poco el caso de Whatsapp o sea Whatsapp lo que hace es aprovechar las inversiones que han hecho las operadoras pero realmente lo que es el modelo de negocio de la aplicación de Whatsapp cuánto cuesta cuánto cuesta hacer Whatsapp entonces no asociemos estar el software abierto por ejemplo se puede probar está el modelo cloud se dice que el cloud es un facilitador en la agenda digital europea se habla de que el cloud es el motor y que el Big Data es la gasolina y o sea que yo creo que y y departamentos de innovación y gente y acuerdos con universidades acuerdos porque están estamos dejando fuera el tejido empresarial básico a empresas que son start-up que son empresas tradicionales que tienen datos y que no se crean ahora con ese paradigma hidrológico Sergio quería intervenir yo creo yo durante estos cuatro años que se lleva hablando un poco más de esto lo que veo mucho es que se matan moscas a cañonazos muchas veces hay unos grandes batacazos de empresas que invierten millones de millones en infraestructuras Big Data cuando no las necesitan simplemente porque 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 alguien se lo ha vendido o porque ellos han considerado que sí cuando era que no pero pero yo creo que si no es parte del core business de una empresa tener una una infraestructura Big Data ¿por qué la vas a tener in-house? ¿por qué vas a contratar un equipo que haga esas cosas si tú haces otras cosas al final? y lo bueno es como comentamos el tema del cloud y que haya muchas empresas de tecnología que están haciendo productos que facilitan la integración de infraestructuras Big Data que se puedan reaprovechar nosotros por ejemplo no tenemos todos trabajamos con ordenadores pero no tenemos un equipo que haga ordenadores y todos nuestros datos están en servidores pero no tenemos servidores en la oficina nuestro servidor está en Amazon o sea hay alguien siempre va a haber alguien que sabe mucho más que tú sobre algo que lo va a hacer mucho mejor dáselo a él págale por ello y orienta la inversión de otra manera los casos de uso más exitosos de Big Data que conozco son todos así no son que nazcan de una empresa que tiene un departamento de Big Data que hacen todo ellos para nada para nada hay gente que sabe conectar distintas piezas montar el puzzle y eso al final hace que funcione o empresas integradoras que están ahí para ayudar a estas cosas había aquí otra pregunta yo puedo contestar no sé tu nombre perdona José María casi tu callo José Manuel yo soy un poco más emboscado en este entorno yo soy un emboscado en el sentido de que soy experto en marketing y me considero casi dentro de poco experto en digital nos olvidamos donde comenzar yo creo que el comienzo lo tenéis en todas vuestras empresas que es el cliente la base que decía Carmen es la base digital hay empresas ahora mismo migrando de modelos analógicos a modelos híbridos y este año 2014 es el inicio de la digitalización es decir empresas que van a cambiar de ese modelo híbrido a la digitalización la base de la digitalización no es otra y es muy sencilla que es convertir a nuestro cliente en nuestro mejor comercial partiendo de eso imaginaos donde podéis llegar los modelos Lean Startup de empresas como la de Sergio se basan en modelos de prueba y error internet es prueba y error constantemente que era outsourcing que es lo que decía Sergio se basa en experiencias de otros que me pueden venir bien a mí y que me asocian ello las pymes españolas donde podemos comenzar o donde podéis comenzar a crear modelos de negocio es analizando vuestras propuestas de valor que muchas veces no son las adecuadas dirigidas al cliente final los modelos B2B B2B2C se basan todos en lo mismo es la base del cliente donde el cliente es el poder tú eres poderoso ahora mismo con tu móvil en el bolsillo no sabes hasta dónde pero todo este foro estamos haciendo twitter comentando saldremos de aquí comentaremos Carmen lo ha dicho muy bien el internet de la cosa se basa en nosotros mismos a las personas la base mi pregunta va es que hasta dónde estamos la gente de marketing y comercial metidos entre matemáticos y algoritmos cuando la segmentación en nuestras mentes es constante yo pienso todo el rato en segmentación de clientes y esos clientes hasta dónde pueden llegar a tener su poder ahí es la base del VITATA yo hay un elemento que no ha salido pero que me parece importante he visto experiencias buenas regulares y catastróficas pero si me he quedado con una cosa hagas lo que hagas en tu diseño ten en cuenta que lo vas a tener que cambiar con mucha rapidez que si has conseguido responder una pregunta enhorabuena te van a surgir diez inmediatamente esto es esto es una carrera muy rápida donde puedes cometer errores puntuales con lo cual tampoco conviene meterte en una apuesta estratégica enorme que si falla pues primero te cuesta el puesto y después te invita a hacer casi todas las empresas empiezan haciendo preguntas pequeñas, simples y tienen diferentes modelos yo de hecho una de las cosas que me he planteado es cómo se diferencia esto del Big Data del Data Analytics al final es lo mismo lo que pasa es que el Big Data lo que nos ha puesto es que nuestro Data Analytics en muchos casos era una castaña y hemos tenido que hacer las cosas de una manera muy diferente porque ahora mismo necesitamos crear no nos vale hacer informes de todo no nos vale tener un Data Warehouse conozco alguna empresa que dice crea un Data Warehouse con los requisitos que me dio negocio y para cuando lo pongo en producción no lo ha consultado nadie porque sus requisitos han cambiado esto va a de moverse muy rápido las tecnologías nos permiten hacer cuando habláis de la barrera de entrada por hacer una cuña nosotros tenemos en Azure que es nuestro cloud y tú puedes alquilar Big Data y usar el tiempo de computación a un precio muy barato que no te interesa pues hay proveedores en esta mesa que lo puedes hacer con premis al final hay un montón de tecnologías pero el tema es cuántas preguntas soy capaz de hacerme cómo soy de ágil de responderlas y cuál es la siguiente y ahí es donde vas a habrá preguntas que la respuesta no te llevará a ningún sitio y otras donde realmente tocarás la esta pero al final esto es un entorno donde yo creo la agilidad y la rapidez es fundamental y si nos quedamos todo el rato pensando y haciendo cosas muy elaboradas es que pienso en el proyecto más sofisticado que haya visto y probablemente ahora mismo ya no valga para nada porque esa ventaja competitiva se ha moldado el mercado ya está justificada tienes que estar buscando continuamente donde hacerlo y ahí sí que no existe ningún actuario que te diga que hay un modelo porque si no estarían todos en la calle tienen que estar evolucionados cada 10 minutos o sea en los sectores financieros el 70% de las decisiones de compras las toman máquinas el 70% entonces creéis que esa gente está parada no están continuamente realizándolo cuando ves una operación de bolsa el 70% de las operaciones que ocurren en los mercados financieros están tomadas por máquinas sin intervención humana entonces en ese entorno podemos seguir pensando en las tecnologías y demás pero no mucho tiempo hay que empezar a moverse y agilizarse la tecnología será compleja o más o menos pero están libres el coste de entrada en ocasiones es muy barato y sí nos harán falta perfiles pero pero no vamos a traer todo dentro para ver dónde vamos vamos a ver dónde vamos y luego vamos incorporando a la gente habrá gente que entra y salga habrá contratar una consultora que hablaré con con otras personas pero si nos quedamos pensando en lo que nos lleva no nos vamos a mover y para cuando nos movamos la meta ya habrá cambiado de sitio Muchas gracias Santiago nos quedan tenemos dos preguntas tres y si son breves las preguntas y las respuestas nos da tiempo a tenerlas todas digamos ya justito de tiempo la primera hola sí qué tal muy buenas soy Soraya Paniagua me dedico a escribir sobre estas cosas y la verdad es que llevamos unos años que escuchamos siempre lo mismo no hay casos prácticos y no hay pues cosas que contar pero bueno hay que ir a una mesa estupenda con Microsoft con IBM yo supongo que sí que tendréis casos que contarnos quién está haciendo Big Data en España y a nivel de administraciones públicas yo creo que podríamos hacer cada uno de nosotros contar un caso muy rápido sin decir el nombre del cliente normalmente los clientes si es medio caso si es medio caso mejor para que dé tiempo claro es que siempre es lo mismo no puedo decir un nuevo sencillo una empresa de retail que lo que hace es coger los modelos meteorológicos para cambiar las decisiones de reaprovisionamiento en sus clientes son datos demostemporales ellos lo primero que analizaban es si el tiempo meteorológico alteraba sus ventas y cuando vieron que sí dijeron si voy a reaprovisionar puedo ponderar las decisiones pues eso es un caso que yo considero de éxito yo tengo uno con nombre de esos que te gustan no pero BVA por ejemplo para mí es uno de los casos más interesantes de Big Data ahora en España y además están liberando sus APIs están analizando todos sus datos y puedes sacar tú como particular como empresa datos sobre el consumo en su red de TPV hago la segunda pregunta y ya dejo el micrófono y la otra historia son las administraciones públicas porque bueno las administraciones públicas gastan el dinero público en muchísimas licencias en muchísimo software o sea solo hay que estar dos días echando un vistazo a la licencia oficial del Estado para ver el montón de dinero público que se gasta en tecnología y hay proveedores aquí ¿no? entonces lo que yo me pregunto es la responsabilidad que tienen también esos proveedores en educar a las administraciones públicas para que sean más eficientes y Big Data está está ahí y su implementación aportaría unas ventajas competitivas tremendas a la administración pública entonces hay veces que no se sabe muy bien si es que hay unos intereses ahí que no merecen la pena mover actualmente la administración pública la administración pública tiene varios matices en cuanto a la adopción de tecnologías y tal pero sí te puedo decir sin dar demasiados detalles pero sí que están abocados a eso con distintas herramientas analíticas con distintas herramientas dentro del ámbito Big Data pero sí tanto la agencia tributaria seguridad social y demás están realmente me han puesto foco en este tema porque francamente es un paso que tienen que dar y que el retorno se vea rápidamente hay un tema de cultura que tiene que ver un poco con la adopción que estábamos hablando antes de los usuarios para quedarnos en la administración pública en la agencia tributaria los inspectores de hacienda pues tienen un modus operandi que no son ni data scientists ni nada por el estilo cosas se quedárselas de una manera determinada requieren plataformas analíticas sobre la plataforma Big Data que fuera que faciliten eso entonces tienen determinados matices y determinadas peculiaridades pero vamos sí que se está trabajando en ese sentido bueno y en otras en otras agencias gubernamentales tan lo que pasa que bueno es incipiente es un poco lento pero bueno sí que hay ya cosas bastante más sólidas que las que había hace unos años pero implica una gran transformación si estábamos antes hablando de una transformación por ejemplo en un banco que efectivamente se pueden reutilizar o mejor dicho no reutilizar además de reutilizar poner en conjunto todos estos perfiles estadísticos matemáticos la administración pública es un poquito más difícil pero bueno pero sí que lo hay y en en España lamentablemente yo no puedo mencionar muchos clientes porque tenemos NDA firmados pero hay banca hay banca siendo Big Data de verdad o sea analytics sobre Big Data no moviendo datos para a un almacenamiento más barato que eso es parte del paradigma de Big Data pero no es la parte de analytics y bueno y otras empresas Telco bueno en fin hay hay Pedro muy brevemente por favor perdón que esa es una muy importante por darte algún dato más de clientes no te diré el nombre pero bueno si te vas a nuestra web sabes que aparece un banner con un montón de clientes y los puedes puedes intentar buscar el caso de uso que voy a contar para una compañía de retail de las más grandes lo que estamos haciendo es ayudándoles a optimizar la gestión logística que hacen en sus departamentos de distribución sabéis que bueno pues tienen grandísimos almacenes con un sistema total y absolutamente automatizado donde en base a sensores pues van manejando la mercancía que llega y la mercancía hasta que se conforma la caja a cada una de las cajas individuales que van a ir al camión que va a cada una de las tiendas pues lo que hacemos es analizar todos esos logs que generan todos esos sistemas para poder detectar caídas de esos sistemas en el menor tiempo posible para evitar la intervención humana y luego también poder hacer predicciones de caídas es decir bueno pues tú puedes hacer todo el análisis de esa información que se genera y cuanto más tiempo vas acumulando pues mejor porque luego la predicción será más exacta y realmente estamos consiguiendo que esa intervención humana necesaria pues haya bajado un porcentaje muy grande lo cual efectivamente hace que la inversión que hicieron o que hizo esa compañía o que está haciendo actualmente nosotros pues les ayuda a que efectivamente su ROI bueno pues lo estén ya claramente consiguiendo luego bueno Telefónica es público que está haciendo todos sus proyectos para steps y como ellos gestionan de manera de manera grupal pues la información que van obteniendo de posicionamiento de sus clientes pero como eso lo están haciendo yo diría que todas las telcos esto también es público en Intec nosotros ganamos un pliego donde efectivamente pues fue nuestro gran primer proyecto basado en Hadoop donde realmente lo que querían era bueno pues almacenar un montón de locks que les van llegando de distintos CERTs centros europeos de seguridad para poder hacer bueno pues en tiempo lo más cercano al real pues cruzar toda esa información y poder lanzar alertas y igual pues poder conseguir hacer predicciones de ataques y demás entonces bueno esos son dos casos muy claros tras tantas compañías actualmente bueno pues están trabajando muy en la línea igual de gestión de locks en sistemas pues hacer predicciones de caídas al final el que se llene un disco duro puede hacer que esté caigando en el sistema bueno pues intenta hacer la predicción de cuando eso puede suceder bueno pues todo eso son casos muy claros de big data y que estamos y que estamos abordando la web es bidup.es de paso ya me apunto a la publicidad que hace aquí muchas gracias Pedro no sé si Pablo quería añadir algo y pasamos a la siguiente pregunta porque no tenemos tiempo un último caso muy rápido como una telco también en España está utilizando los datos de redes sociales para evaluar los terminales incluso antes de que salgan en España evaluar cómo están funcionando en otros países en cuanto a las impresiones de la gente y también después de haberlos comprado y optimizar así la inversión en terminales la composición de ese porfolio y ahora mismo se gasta más de 5.000 millones de euros y entonces cada décima de optimización es muchísimo dinero el impacto que está generando ahí la siguiente pregunta por favor hola buenas tardes y una pregunta un poco práctica para las empresas que están ahora estableciendo su análisis de gestión de información y analítica es recomendable antes de llegar a un sistema de Hadoop o demás en la parte de datos estructurados es recomendable montar lo que es un data warehouse lo habéis comentado antes o realmente ya las tecnologías de inmemory sustituirían al data warehouse bueno empiezo bueno lo primero la parte de inmemory es común a distintas tecnologías la base encontrar desde Hadoop hasta base de datos relacionales la parte de data warehousing sobre la base de datos relacionales pues depende de los requerimientos y de los skills que tengas y depende de lo que quieras hacer o sea no hay una respuesta genérica lamentablemente depende todo depende pero bueno como líneas generales lo que lo que hay que tener en cuenta son skills tipo de workflow o sea tipo de carga de trabajo que vas a tener tipo de de analítica o no analítica que vas a tener si vas a hacer simple reporting o analítica básica la verdad que lo mismo no te interesa en este momento meterte en eso lo que sí tienes que tener en cuenta que lo que hagas se integre o sea puedes crecer con un data warehouse puedes crecer con Hadoop a secas pero personalmente bueno aquí cada uno tendremos nuestra opinión supongo personalmente no creo que en un corto plazo hablando de años haya una única plataforma por una cuestión simplemente de hardware porque no pueden resolver hoy por hoy en una misma infraestructura todo pero bueno llegará algún día con lo cual es importante tener en cuenta eso o sea el tipo de trabajo el tipo de analítica el tipo de reporting el tipo de skills y demás yo sé si hay una no he conocido ningún director de sistemas que le guste tener un data warehouse el data warehouse soluciona un problema básicamente a ti te encanta si tienes datos en la operacional lo fetén sería sacarlos de ahí y no tener que meter otra pieza en el puzzle como eso hoy por hoy pues todavía ofrece complejidades que es que la gente te tire los datos operacionales tienes que tener un data warehouse y a partir de ahí depende mucho de cómo quieras diseñarlo normalizar los datos parece buena idea pero luego digamos para mí lo que siempre me gusta desde el punto de vista de BI es tener una aproximación basada en cubos o en modelos que se te den más agilidad diseño un data warehouse muy complejo lo hago una vez pero luego diseño cubos para que la gente de negocio sea capaz de ver la realidad de una manera más ágil y no que si yo tengo un análisis y si quiero los datos de mercado de ECOC me vaya el tío del data warehouse y que me los meta porque me voy a mandar a ECOC entonces hay diferentes estrategias al final yo creo que una de las cosas que nos ha levantado y ha movido otra vez todo el dato de Analytics es que Big Data pues cuando surgen esas posibilidades te das cuenta que muchas de esas herramientas que tenías pues no te valen y cuestionas todo y hay una especie de espiral alrededor de todo eso que hace que ahora mismo llueve el mundo del Data Analytics y del Big Data y demás esté muy en boga porque no hay nadie que tenga un sistema de BI perfecto y aunque lo tenga en el momento que entra Big Data probablemente ya deje de tenerlo con lo cual tienes que estar pues constrajinando e intentando dar una cierta agilidad a todo el tema al final tener un Data Warehouse es un mal necesario pero bueno depende de tu operación de tus datos de un montón de cosas yo creo en Business Intelligence hemos pasado a una frase que me gustaba mucho que es cuando tengo un martillo todos los problemas son clavos entonces te vas a una empresa y te decís ya tengo una plataforma de Business Intelligence y tal y dices bueno la gente tiene varias pues es lo mismo depende de lo que quieras resolver habrá unas aproximaciones mejores u otras y teniendo en cuenta que además hay nuevos paradigmas con lo cual tienes que estar revisándolas Muchas gracias Santiago y la última pregunta me imagino que ahora más gente quiera hacer más preguntas pero para eso tenemos ahora el cocktail y el networking bueno ahora os comentaré cómo llegar pero nos queda tiempo para que podáis podamos seguir charlando sobre este tema pero bueno la última por favor bueno primero Álvaro estas cosas generan un poquito de presión eso debe ser la última porque de algún modo me gustaría abrir a partir de aquí 150.000 preguntas con mi pequeña intervención no sabía muy bien cómo empezar creo que lo más importante es agradecer la oportunidad de compartir con vosotros este momento y agradecer a la Universidad Francisco de Vitoria haber organizado esta propuesta donde integrar universidad empresa y sociedad de una manera muy integral me voy a empezar presentando aunque creo que queda un poco extraño es sobre todo para poder coger un poco de dignidad en las palabras que voy a pronunciar soy licenciada en matemáticas doctora en ingeniería informática y directora académica de los grados en administración y dirección de empresas y marketing de la Universidad Francisco de Vitoria la pregunta que a mí me estaba suscitando todo el rato vuestras intervenciones es que estamos hablando de Big Data como un nuevo modelo de negocio o estamos hablando de que hay un cambio en el paradigma de los modelos de negocio estamos hablando de una reinventarnos dentro de los negocios y con el tema de la formación que habéis hablado en cuanto a la formación nosotros en la Universidad Francisco de Vitoria integramos todo lo que habéis estado comentando dando al final una respuesta de sentido si todo lo que estamos haciendo viene el huevo la gallina no sé qué va primero en el sentido que lo habéis trasladado sirve al bien de las personas si realmente con todo lo que estamos hablando los cambios de modelo o el Big Data estamos creando riqueza no solamente económica sino humana profesional social afectiva ética y de algún modo como es importante dentro de ese perfil formador del que estáis hablando para poder encontrar esas nuevas estrategias de innovación estar hablando realmente de persona como una persona íntegra y por tanto con todas las facetas que la integran puede parecer un poquito subidito pero realmente en la Universidad confiamos en que la formación en Humanidades también es una baza interesante con independencia de la profesión a la que te quieras dedicar y me preguntaba por ahí ¿creéis que también es importante tener un conocimiento de esa persona que estabais poniendo en el centro en su conjunto inventar o reinventar el negocio tratando de cubrir necesidades que van más allá del aspecto puramente económico? Gracias ¿Alguien que lidie con este toro? A ver mi ponencia ha ido muy orientada a los comentarios que has hecho yo he hablado de revolución digital y en el fondo es que nos vienen los millennials que están a la vuelta de la esquina que esperan otro tipo de relación diferente con las empresas entonces como decía tenemos tiempo de prepararnos pero es que está ahí cuando cuando hablamos de personalización y conocimiento de tu cliente para darle esa experiencia diferencial esa experiencia personalizada yo hablas de segmentación ya en el modelo este futuro de relación con el cliente ya no se habla ni de segmentación o sea cada cliente es un segmento se habla del asistente personal que está en tu móvil que es capaz de tener esa conversación como si fuera pues es una persona y asusta la verdad es que asusta dice ¿dónde vamos? ¿a qué mundo vamos? yo creo que nosotros hemos hecho un estudio en este sentido el cliente o las personas valoramos la personalización y el trato exclusivo si te da valor o sea yo creo que todos valoramos que te llame tu banco y te diga te avise de que te lleva a llegar la transferencia y te diga no te preocupes que la voy a hacer por ti lo que no valoramos es que nos llamen a las 11 de la noche sistemáticamente todos los días que no me conozcan que sepan que yo ya me he dado de baja etcétera etcétera entonces es cierto que hasta llegar a ese nivel todavía queda queda mucho por eso yo decía que todo esto es un camino o sea estamos empezando a explotar y a entender el partido que le podemos sacar a toda esa información que vamos dejando todos con nuestra huella digital aplicar esos modelos proyectivos que de alguna manera nos van a decir cuál es la siguiente mejor acción para esa persona y esa siguiente mejor acción pues tiene que ser una acción que realmente valoremos si no no va a ser una diferenciación eso no le ha dado una diferenciación al negocio a partir de ahí pues bueno es importante la ética que comentas que toda esta potencia que las tecnologías emergentes estamos viendo delante de nosotros que se aproveche esa potencia en positivo y no en negativo que también puede ser y bueno pues han surgido casos se ha nombrado lo de la NSA el hecho de que pues eso no ha hecho mucho daño todo este tema de la data la verdad entonces no sé si respondo a tu pregunta Muchas gracias Carmen si alguien quiere Sí yo por comentar también bueno yo creo que la primera pregunta que hacía es claramente bueno pues va a implicar las dos cosas la creación de nuevos modelos de negocio claramente bueno pues en las startups está el tema si uno mira ahí a la zona de Palo Alto es absolutamente increíble la de iniciativas que salen también va a implicar la reinvención de nuevos modelos de negocio hablábamos antes de que la banca está cambiando y que realmente bueno pues su competencia ahora es Paypal entonces bueno eso es yo creo que es claro luego desde el otro punto de vista y poniéndome del lado del consumidor yo como consumidor lo que quiero es que haya oferta que haya una oferta y lo mejor posible para que me hagan una buena oferta muchas veces tengo que dar información información que les permita al que te hace la oferta precisamente que te puedan hacer una oferta de valor pues ahí está el límite y donde tendremos que elegir cada uno pues la información que queremos proporcionar pero sabiendo que bueno pues que esa información muchas veces pues irá derivada a que esa oferta que te hagan sea adaptada a ti y otras veces bueno pues esa información será más orientada al lucro de la compañía específica a la cual se la está excediendo pero bueno al final las compañías todas en general lo que queremos es utilizar información para vender más y el cliente lo que quiere bueno pues es comprar lo mejor y lo más barato yo creo que nadie cuando vamos a comprar Amazon ponga en duda pues lo bueno que son las recomendaciones que hacen y otros tantos sistemas de recomendación y eso se basa bueno pues al comportamiento que tú haces o que sigues en la web eso es así y tendremos que lidiar con ello en cuanto al tema de la NSA y todo este gran follón que se montó al final pues es otro entorno internet no es más ni menos que otro mundo es otro mundo pero que tiene que tener pues sus sistemas de vigilancia y la policía y la policía tiene que estar ahí nadie ya ponemos o nos extraña cuando vemos una cámara pues en la calle cuando vemos un policía y aún así decimos oye es que no puede haber cámaras en todas las esquinas vale pues igual para internet es decir es absolutamente inviable que no haya alguien que se dedique a controlar qué información viaja quién le envía de qué a de quién a quién pero claro eso también tiene que tener su limitación ni más ni menos como en el mundo real entonces bueno todo ese entorno es lo que se está moviendo todo lo que se está cambiando entonces muchas veces la prensa pues sensacionaliza muchas cosas que es bueno entiendo porque al final ponen 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 el foco al dentro de lo que es big data es bueno ahora porque eso a todos los que estamos en esta comunidad pues genera oportunidades como decía pero bueno tampoco creamos todo lo que se dice ni para bien ni para mal sino que todo irá evolucionando y encontrando su su sitio justo gracias Pedro Sergio me ha pedido por favor implorado 20 segundos que es lo que tiene me sobran 15 no que no nos olvidemos tampoco que en big data no todo es ROI y todo es vender claro que nos hace mejores personas como cualquier tecnología y cualquier herramienta que nos deje hacer cosas que no hacíamos nosotros hemos descubierto planetas fuera el sistema solar hemos recreado el clima hace 100 años y estamos detectando enforestación en tiempo real si no te hace eso mejor persona que otra cosa te puede llevar ¿ves? muchísimas gracias a todo el mundo por vuestra asistencia si podemos poner la siguiente transparencia para acabar con un toque de humor quería agradecer a los expertos que han participado en la jornada a los de las ponencias y los del panel de ahora seguro que vamos su experiencia y su conocimiento seguro que no les ha pasado lo que eran los de aquí los de la los de la imagen vamos ahora a clausurar esta jornada podemos seguir en el hall del edificio el personal de la organización nos guiará ahora son apenas 200 metros por un agradable paseo hasta hasta nos espera el cóctel el oasis al final del desierto y ahí podremos pues ver las las demos y las exhibitions que han preparado 10 10 empresas y universidades y continuar charlando con ellos me permito recordaros que esta tarde a las 4 y media tiene lugar el Data Science Spain Meetup una reunión de la organización Data Science Spain que está hospedada también aquí en la universidad de forma que aquellos que quieran continuar y no hayan tenido bastante nuestras sesiones pueden incorporarse la entrada entiendo que es libre y que es muy bienvenido quien quiera continuar y luego el jueves para aquellos que estén interesados tenemos dos jornadas sectoriales en paralelo mucho más orientadas a áreas concretas también empieza a la misma hora os podéis inscribir en la web también de acceso libre una de ellas está dedicada específicamente a la investigación biosanitaria y el Big Data es una jornada más dedicada investigación genómica proteanómica tratamiento de datos hospitalarios tratamiento de imágenes médicas el panel de ponentes es muy interesante y la otra en paralela es inteligencia económica y Big Data mucho más orientado no a proveedores de soluciones sino a casos de usos aquellos que tú pedías que ha sido de lo que o que varias empresas importantes que podéis ver que están anunciadas en la web han ido haciendo con sus datos desde las que están ahora planteándose y tienen ideas muy buenas sobre qué hacer hasta las que ya han cumplido un ciclo y están recogiendo los resultados el ROI y no económico precisamente de su inversión muchas gracias muchas gracias a todos ha sido un placer y nos vemos luego en la sesión de Data Science hasta luego gracias 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 Gracias.